Litán Jazz presenta el minuto de El Café Latino. Hola, Pilar Mata Solano, poetisa, autora, colaboradora asidua del Café Latino, les brinda a continuación un fragmento del relato Pillar la Onda, que pertenece al número 49 de la revista. Música original, Vasily Yachinovsky. Desde esta estación, en la orilla de cualquier límite, cara despejada del balneario de larga playa de arena futsia, a dos horas, apenas, del desierto existencial de una viajera sin maleta que empuña unas sombrillas lunares. Música original, de Yayoi Kusama, abierta, tranquilo durante la semana muy. Animado el sábado y los domingos, antes del curso de canto. Habla el hotel más el piano. Linaje de linaje de lustros, embebidos en el tic-tac de cucu, batir de golondrinas, y fotos del hall donde ella ha caído a la hora de comer en un paseo aventurado. La aventurera de callejas castigadas al sol del mediodía. Ahora largo. Son las tres. Menos justiciero. Bajo. Dos paresoles de una recoleta terraza. Sillas de mimbre. Flores de cachete de novia y picos de tucanque. La brisa mima por ráfagas y comienza la tarde dulce con un café. Música 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 Música